Dos bandas delincuenciales fueron desarticuladas en la Jagua de Ibirico luego de una operación realizada por el Batallón Energético Vial Número 2, Coronel José María Cancino. Se trata de las bandas denominadas El Puya y El Indio, compuesta por seis sujetos identificados como Alfredo Pérez Rojas, de 45 años, de la Jagua de Ibirico, Jaqueline López Sarabia, de 36 años, de la Jagua de Ibirico, Miguel Ángel Rojas Solano, de 52 años, de la Jagua de Ibirico, Enrique Salvador Moreno López, de 33 años, de Codasi, Dios Mel Calleja Granado, de Curumaní, 42 años, de Yanira Fuente Abendaño, de Codasi, de 49 años, a quien se le acusa de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, fabricación y tráfico de armas y municiones. A estos sujetos se le incautó tres celulares, un revólver de calibre 38 y una pistola 9 milímetros. Los antes mencionados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada que los judíos... Asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.